En la vía que conduce a lugares como la Reserva de Aves en la ruta al Santuario del Agua de la Virgen, especialmente cerca a Junín, la vía nacional hacia el municipio de Ábrego en el sitio conocido como La Hormiga y las carreteras hacia la playa de Belén y el corregimiento de Buenavista, los pedalistas de ruta y de montaña han sido interceptados por motociclistas armados que los han desbocado del dinero que llevan y de los celulares. Los ciclistas debido a sus labores diarias se ven obligados a hacer deporte en horas de la noche o cuando apenas el sol comienza a aparecer entre las montañas. Los ciclistas esperan que se investiguen estos hechos delincuenciales ya que en la sola semana anterior atracaron en La Hormiga, en la carretera al Agua de la Virgen, cerca a Junín y en la vía hacia el corregimiento de Buenavista.